Ya dejen de separarnos, de inventarnos historias de hombres blancos como héroes de la civilización. Ya dejen de separarnos, por color, por raza y por estatus social. Mientras nos mantienen en la ignorancia, siguiendo un sueño que nunca se hará realidad. Mientras sigo viviendo en esta pesadilla, tratando de calmar mi estrés, pero este alcohol no ayuda y menos estas pastillas. Ya dejen de separarnos, hasta mi propia gente me está despreciando. Me llaman emigrante, los nacidos en USA. Ya dejen de separarnos, al final vamos al mismo lugar. La muerte siempre es pareja, y es así, nos trata igual.